Buenos días, chicas. A ver, ayer no se... Cuando en marzo se inicia el confinamiento, teníamos ya en marcha dos formaciones. Un curso TIC de herramientas para la búsqueda de empleo y el curso de atención a personas dependientes. Valoramos la importancia de seguir con las formaciones y nos conectamos cada día con los alumnos. El día anterior enviamos los contenidos que vamos a trabajar. Hemos implementado el material audiovisual para facilitar el aprendizaje y cada día iniciamos la clase con una explicación de lo que vamos a tratar y abrimos un pequeño espacio para las consultas y las dudas que puedan tener los alumnos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!